hola qué tal colegas les envío un saludo estoy trabajando en el nuevo iphone 12 desde lo más básico preparando vídeos para ustedes puede estar subiendo dos vídeos a la semana a través de mi perfil desde cómo abrir el equipo en este nuevo modelo pasando por temas de pantalla batería flex vamos a ver el controversial caso de la cámara que no se puede cambiar o reparar o reemplazar vamos a ver qué hay de cierto de esto vamos a tener también el proceso para descompactar la tarjeta revalina el interposer vamos a bajar el procesador volver a sellar y ver qué encontramos entonces no te pierdas busque estos vídeos cada semana iniciamos con el primero desde la apertura les envío un abrazo disfruten el vídeo hasta luego ok aquí lo que podemos ver su cable conexión usb efectivamente ya no traemos lo que es un cargador y en esta parte donde normalmente venían los audífonos nos los traemos traemos la llave para el lector del cine bien en apariencia un teléfono muy estético como normalmente apple saca sus equipos me hace recordar un tanto al iphone 5 5s por los bordes entonces aquí vamos a tener vamos a tener problemas con los clientes como los teníamos en esas versiones con problemas de golpes y problemas al tratar de cambiar la pantalla vamos a tener equipos en un futuro maltratados de las esquinas vamos a dar encendido ok acá lo tenemos ya dentro del sistema la pantalla tiene muy buena resolución al parecer en esta versión que es el 12 normal pareciera que es amoled pero vamos a ver una vez apertura del equipo que no sea lcd como en el caso del iphone 11 bien temas de cámaras trae muy buena cámara la x1 y la 0.5 cámara frontal muy buena resolución vamos al tema del face id el sonido vamos a ver qué tal temas de audio muy parecido como el iphone 11 y sus versiones de xs xs max una buena linterna que vamos a ver que vamos a ver trae una tapa de cristal por el tema de la carga inalámbrica que va a ver clientes también con fracturas en la tapa trasera lo que me llama la atención mucho es el borde es un material muy parecido a la serie 5 5s que es de aluminio incluso las mismas ranuras por los temas de antena en lo particular el diseño muy bonito en esta versión por la parte baja que vamos a traer nuestro altavoz inferior y dos micrófonos seguramente uno el principal y el segundo para ruidos por la parte trasera las dos cámaras micrófono trasero micrófono 2 flash y sobre este lado es el interesante en este caso para un servidor temas vamos a traer flood illuminator seguramente como en todas las versiones cámara infrarroja cámara frontal y proyector de puntos ok en temas de face id ok en temas de face id si traemos un reconocimiento facial muy similar en versiones anteriores vamos a ver vamos a ver como se comporta en este caso el flood illuminator y el proyector de puntos a través de una cámara digital ok sobre este lado seguramente lo que nosotros traemos vamos a ver vamos a ver aquí va a ser lo siguiente como voy a apagar un poco la luz y ahí lo tenemos que es lo que vemos ahí flood illuminator sobre ese lado y sensor de proximidad que seguramente vienen aún en este combo en este paquete juntos vamos a ver sobre el otro extremo aquí a un lado de la cámara frontal vamos a apagar la luz ahí tenemos encendido lo que es el proyector de puntos trabajando vamos a ver vamos a ver vamos a ver